Hola, yo soy Charly, bienvenido, bienvenida, bienvenida a Novedades Selecta. Mientras la selección salvadoreña de fútbol se encuentra en Estados Unidos preparando el partido que tendrá ante Trinidad y Tobago del próximo miércoles 14 de julio, en El Salvador, el ministro de Salud, Alavi, llegó a la Honorable Asamblea Legislativa a proponer un decreto de ley transitorio, donde por 90 días quedarían suspendidas todas las reuniones sociales de más de 10 personas. Esto incluye fiestas patronales, salidas al parque, idas al cine, teatros y museos. También incluye eventos deportivos, en este caso la Liga Mayor de Fútbol que iniciaría su torneo Apertura 2021 el próximo 31 de julio y hasta el momento no sabemos qué decisión va a tomar la primera división sobre este nuevo decreto de ley por 90 días. Esto también afectaría a los juegos de local de la Selección Nacional de Fútbol recordando que la selección está en la octagonal final de la CONCACAF. Entonces en este periodo de 90 días se perderían los juegos de locales ante Estados Unidos, ante Panamá, ante Honduras y ante México. Y seamos honestos, ambos sabemos cómo es la situación de los equipos de la primera división en este país. Los equipos viven de la poca taquilla que llega a los estadios cada vez que juegan de local. Y ahora les quitas eso, ¿de qué va a vivir el fútbol? Estás matando el fútbol y el deporte nacional porque incluirá a la primera división, a la segunda división, a la tercera división y a la selección nacional de fútbol. Pero para todo esto podría haber una solución. Si queremos parecernos a los países del primer mundo, tanto como los que organizaron la Eurocopa, que fueron más de 10 países, podemos ocupar el mismo sistema que ellos utilizaron. Toda persona que entra a un escenario deportivo va a presentar su tarjeta, su cartón, su papel, su cédula, su control de vacunas donde ya ha completado las dos dosis respectivamente contra el COVID-19. Esta es una de las propuestas que ya vimos que funcionó en Europa y hubo público en la Eurocopa. ¿Por qué no aplicarlo en El Salvador? Esperamos que la institución correspondiente tome esta decisión por el bien del deporte nacional. Porque de no ser así, estarían acabando con el fútbol nacional. Si la primera división se ve afectada a la que vive de la taquilla, ¿cómo no se verán afectados los demás equipos de la segunda y tercera división? Y como lo dije anteriormente, la selección no jugaría de local. Y dejemos lo económico por un lado, el nivel que tendremos de fútbol será muy pésimo en toda el área. Recordando que aún tenemos que enfrentar una fase de eliminatoria final rumbo al Mundial de Qatar 2022. También algunos equipos de la primera división jugarán el torneo internacional de la CONCACAF Scotiabank League. Y de parte de todo el equipo que hace posible novedades selectas, esperamos que la entidad correspondiente tome una buena decisión para salvar el fútbol nacional. Esto es todo lo que tenemos en este momento de Novedades Express. Y recuerda siempre, arriba con la selección.